Para mí es una obsesión, yo soy adicta, lo tengo que confesar El quinto tatuaje que me hice fue por ustedes, es este de aquí Hola mis amiguitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yance y bienvenidos un día más a mi canal Como siempre, estoy muy contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto Y bueno familia, el día de hoy estoy aquí Y aquí porque les voy a estar hablando de un tema que a mí me encanta, me fascina Voy a estar hablando de algo que yo amo, que me encanta, que tengo, que lo disfruto Soy obsesionada, para mí es una obsesión, yo soy adicta, lo tengo que confesar Y sí, vamos a estar hablando de los tatuajes Como ustedes saben, y bueno si no lo saben se los voy a decir de todas formas Yo ya tengo un videíto hablando sobre mis tatuajes y se los voy a dejar en la cajita de información Cuando aquello tenía solamente 4 tatuajes, ahora tengo 8, o sea que me dupliqué En este video les voy a estar contando la historia de esos nuevos 4... 4? ¿4? ¿4? ¿Cómo 4? Es 4 En este video les voy a estar contando toda la historia de esos nuevos 4 tatuajes O sea no, ya, mal, me voy de aquí, mal Se ha acabado el video por el día de hoy porque no se habla Bye Vamos a ver si me sale la palabra 4 tatuajes Vamos a ver si logro decir la frase completa Vamos a ver si lo logro decir, ¿ok? ¿Preparados? Esto es un momento de atención A la de una, a la de dos y a la de tres En el video de hoy les voy a estar contando la historia de esos nuevos 4 tatuajes Un día voy a madurar Es mentira Pero bueno ya, voy a contarles esta historia de mis nuevos tatujillos que tengo por ahí Bueno, ahora sí vamos a comenzar Para los que no lo saben, yo amo, adoro O sea, a mí me encantan Yo no puedo ver una máquina de tatuajes porque voy y me hago uno O sea, no puedo escuchar el sonidito de Yo no puedo porque es mal, mal Me gustan mal, mal Pero bueno, el quinto tatuaje que me hice fue por ustedes Es este de aquí Este de aquí que dice Inspiration Y la O es una manzanita Significa inspiración y ustedes son mi inspiración Y por eso me lo hice Este lugar me encantaba y aquí me lo hice Pero, o sea, este tatuaje Amo lo que significa Amo lo que representa Pero lo odio con todo mi corazón Porque me lo hicieron muy, 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 muy mal Me lo hicieron muy mal Este tatuaje me lo hice el 15 de junio del 2018 O sea, en el año en el que estamos Aunque yo me estoy demorando un poco para subir videos Así que no sé si lo subiré este año Bueno, por ahí por el 2030 Comenta en este video Qué fecha es el día que lo estás viendo Porque conmigo nunca se sabe Pero bueno, este tatuaje me lo hice en junio Y la verdad es que no me gustó mucho como quedó Pero para rematar, el día después que me lo hice Me fui para la playa O sea, que todo mal Todo lo que no puedes hacer cuando estás acabado de hacerte un tatuaje Yo lo hice, o sea, todo Cogí sol, que eso no se puede hacer Sude, obviamente, porque cogí sol Estaba en la playa O sea, me cayó arena Agua salada Todo mal, todo mal ¿Cómo querías que quedara el tatuaje, hija mía? Quedó hecho un churro A la semana más o menos de habermelo hecho Yo ya prácticamente no tenía tinta O sea, el tatuaje se aclaró muchísimo Que en parte fue bueno Porque como había quedado tan feo Era bueno que soltara tinta Así quedaba clarito Y cuando me lo retocara Pues podía quedar un poquito mejor Y eso fue lo que hice Esperé como unos 3 meses 3 o 4 meses Y me lo retoqué Y ya quedó un poco mejor O sea, ya no me disgusta tanto Pero igual no era la hora No, yo aquí El desnudismo No, mentira Me gusta mucho la idea Lo creé yo Lo diseñé yo La letra, todo La manzanita Fue muy linda Como la intención Porque era por ustedes Y nunca se los enseñé De hecho, grabé un vlog Y todo ese día Y como que me tatué por ustedes Y no sé qué Pero es que quedó tan feo Que a mí se me fue toda la emoción Se me fue todo el amor Se me fue todo Todo O sea, todo mal No importa Continuamos Luego de este tatuaje Llegó esta preciosura De aquí Este tatuaje Yo lo amo Intensamente Me encanta muchísimo Mucho, mucho, mucho Es uno de mis tatuajes favoritos De hecho Este me lo hice El día que me retoqué este La idea original Era retocarme este Y ya Pero ya les digo Que no puedo ver Una máquina de tatuajes Y fue como Hazme otro, mi amor Déjenme acercarme A ver si lo pueden ver mejor Me hice ese de aquí Que significa fe Y la letra me gusta muchísimo Muchísimo No, no, no Yo me caigo en todos los videos La letra me gusta muchísimo Porque es una letra como No común Y era como Una letra así como Como explicarlo Como una letra plana Porque saben que hay caligrafías Que tienen como muchas curvas No sé Y yo quería que fuera como Saben No sé cómo explicarlo Como finito Como un Ay, no sé cómo explicarlo Y yo estaba como si Hacérmelo abajo O como si hacérmelo arriba Y no sé Me gustó más abajo No me dolió tanto Y para mí esto representa O sea Significa fe Creo que La fe es lo más importante En el mundo entero Creo que Con Dios Todas las cosas son posibles Y que tienes que creer Fielmente en Él Y que Él siempre va a ser contigo Que te protege Que todas las cosas Pasan por algo No sé Yo amo a Dios Creer en Él Ciegamente Creer en algo que tú no ves Pero que sabes Que está ahí para ti siempre Y también creo que Si tú quieres mucho algo Si tú tienes esa mente De que lo vas a lograr Tienes que tener fe En que algún día va a llegar Y la fe mueve montañas Y todo, todo en el mundo Se puede lograr Todo es posible Si tú lo crees Entonces Mi fe Está aquí Y aquí El siguiente tatuaje Que me hice Fue 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 Este de aquí Que es mi tatuaje Predilecto Lo amo Intensamente Porque es Algo muy importante Para mí Se me están aguando los ojos Si lo pueden ver Si lo pueden ver Es una fecha Dice 29 10 del 76 Y es el cumpleaños De mi papá Y eso El cumpleaños de mi papá Mi papá Mi papá cumple El de aquí De mi papá También me iba a hacer algo De mi mamá Pero mi mamá Está en contra De los tatuajes Totalmente Y me dijo De mí No te vayas a tatuar nada Si te vas a tatuar algo de mí Mejor Lo que te vaya a costar El tatuaje Me das el dinero Mejor me das el dinero Y yo me compro algo Pero de mí No te vayas a tatuar nada O sea Y familia El otro tatuaje Que me hice Que es el cuarto Para completar Los ocho Es este de aquí Es este Y no lo van a ver Porque obviamente Está en el pie Espérense Y me caigo Miren No sé si lo puedan ver Es este de aquí Y dice De imposible Escrito en inglés Y el in De imposible Está como tachado O sea Que te queda Lo posible Y significa eso Que no hay nada Nada imposible Que todas las cosas Son posibles Que todo lo que queramos lograr Lo podemos alcanzar Si lo tenemos aquí en la mente Y si lo perseguimos Todo el tiempo Todo el tiempo Va a llegar familia Nunca se rindan Todo Todo es posible Y me encanta tenerlo en mi cuerpo Me encantan los tatuajes Que yo he recibido Siempre Muchas críticas De que Ay tienes muchos tatuajes Eres una mujer Cómo se tienen tantos tatuajes Y es como Quien dijo que los tatuajes Eran solo para hombres Y lo que más me molesta De la situación Es que siempre Las críticas Vienen de mujeres O sea Odio Odio Cuando una mujer Juzga Juzga Y ataca Y critica A otra mujer Cuando se supone Que estamos Para empoderarnos Juntas Para apoyarnos No para echarnos Mierda encima Así que por favor Dejen de criticar Si las personas Les gustan los tatuajes Y a ti no Pues no te los hagas tú Y deja a los demás De llenen el cuerpo de tinta Si les da la gana No es tu problema Porque como lo acabo de decir Es solo tinta ¿Qué te importa a ti Si los demás tienen tatuajes? O sea Ya me da el tres Pero es que la gente Metiche me saca Me saca de mi zona Ay mamacita Qué linda Es que acabo de ver Un espejo ahí Y calificando Todos mis tatuajes El que menos Menos me gusta Que lo odio Gracias a Dios No se ve De hecho Nunca se los he enseñado Porque está en una zona Complicada Y fue el primer tatuaje Que me hice Que me hice con Me lo hice a los 18 años Y fue un churro De tatuaje Está horripilante Me lo quiero O quitar O tapar con algo Hacerme otro encima Este tatuaje Le doy un menos cero Está horrible Y Los que vieron El primer video De la historia De mis tatuajes Sabrán que este Para mí Es mi tatuaje Que lo amo Que significa muchísimo Es el tatuaje Más pequeñito Que tengo Es muy muy pequeñito Pero significa Algo muy grande Para mí Y alguien También Muy importante Para mí Si no saben Qué significa Este tatuaje Pues vayan a ver Ese primer video Y se enteran Porque tiene que ver Con una personita Que ustedes adoran Mucho Así que tienen que saber El significado Y bueno familia Ese fue todo el videito Por el día de hoy Si les gustó Por favor no se olviden De regalarme un like Y muy 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 importante Suscribirse Para que sean parte De esta familia Si te quieres enterar De todo Todo lo que yo hago En mi día Desde que abro los ojos Hasta que me acuesto Familia O sea Instagram Instagram Es la clave del éxito Instagram Es el mismo lugar Así que corran A seguirme por mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí abajito Que es Por ahí se me estamos hablando Ustedes y yo Somos como muy cercanos Unidos Unanimes Corran a Instagram Que ya somos Casi 16 mil En Instagram O sea Tú no quieres perderte eso Tú quieres formar Parte de eso Es más Que en lo que vas Y me sigues en Instagram Voy a velar Una canción Que está muy de moda Y súper súper importante También Por favor Corre y prende La campanita De notificaciones Para que cada vez Que yo suba Un videíto Nuevo YouTube Te avise así Y no te pierdas De ninguno Los amo Muchito 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 Y les mando Un besito Bye Oh 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 ¡Gracias!